Tras una larga generación llena de experimentos alejados del boots on the ground, Infinity War demuestra a las puertas de las nuevas consolas que es posible construir una experiencia contundente, fresca y que a su vez sea tremendamente familiar. Hemos podido acatar ya a Modern Warfare durante una demostración donde ha mostrado muchas de sus cartas. Así como breve spoiler, podemos decir que es tremendo. Este soft reboot plantea el mayor salto en términos visuales y jugables desde Ghosts. Un Modern Warfare que surge como una catarsis interna, la gran mayoría de responsables del original se han encontrado aquí, trabajando otra vez por devolver la relevancia de su marca dentro de la rotación de la saga. Aquí la jugabilidad lo es todo, y para ello el título ha de ser sólido, divertido y que nos suponga un reto. Para ellos, profundizar en la fórmula sin cambiar sus bases ha sido una de las máximas a seguir en el desarrollo. Quieren que Modern Warfare acepte todos los estilos de juego, familiar con el ecosistema anterior y que necesite de cierto aprendizaje para exprimir las nuevas mecánicas. ¿Quieres ser apoyo? Dale. ¿Únicamente ofensivo? También puedes. La división de roles no actúa de la forma en la que lo haría un hero shooter. Dentro de la simplicidad de las herramientas puedes encontrar tu propio reflejo sin estadísticas alteradas ni habilidades ni nada que se entrometa entre tú y las posibilidades del soldado. Acción clásica como bien saben hacer. También han remodelado el sistema de disparo para asemejarlo a la vida real. Desde el minuto 1 tenían claro que querían crear un videojuego coherente. No somos Superman, solo un soldado en el campo de batalla que trata de sobrevivir. Tanto la forma en la que se comporta el arma como los efectos visuales y sonoros están retocados para la ocasión. Tiene un gameplay contundente, de precisión y habilidad, de los mejores que recordamos dentro de la franquicia. El tiroteo es clave, una situación de complejidad que puede variar según el comportamiento del jugador con el entorno. Algo que nos gustó especialmente fue el diseño de niveles. Infinity War reconoce que extrañan los tiempos de MW2, como todos, vaya. Cuando los jugadores intentaban romper los mapas para llegar a lugares que les proporcionaban ventaja. Ellos lo llaman Puzzle Exploration y lo cierto es que durante la sesión pudimos dar buena cuenta de ello. La caja de un aire acondicionado puede ser la superficie perfecta para poder saltar un muro imposible y caer sobre un flanco de respawn enemigo. Este tipo de artimañas, que solo los jugadores pueden descubrir, era clave en el antiguo ADN Code. Ahora también lo es. De esto nacen nuevas características que permiten exprimir el entorno de forma más orgánica. Es el caso de las puertas, cuya función ha dejado de ser un mero trámite entre estancias. Ahora podemos jugar con ellas para tomar ventaja frente al rival, ya sea abriéndola un poco para colar una flash y después arrasar lo que hay adentro, o destrozarla con C4 para que no haya barreras. Lo cierto es que mientras jugamos no nos quedó muy claro cómo gozar de estas posibilidades. La mayoría pasaban corriendo y las abrían de un portazo. Apenas había chicha con la que experimentar. Otro de los cambios es la posibilidad de parapetarnos en una superficie a nuestra altura, ya sea en horizontal como en vertical. Cuando hablamos de montar, muchos pensarán que se requiere un bipode para ello. Nada más lejos de la realidad, puede realizarse en cualquier momento siempre que el juego nos lo indique. Cuando estemos en esta posición, el retroceso será mínimo, a costa de perder velocidad de apuntado y movimiento en caso de que suframos un ataque muy útil para dominio. Hablando de movimiento, vemos algunos cambios en la manera de correr. La versión básica, la típica que utilizamos apretando únicamente el stick, se desplaza a menor velocidad, como si el peso del cuerpo afectara. Lo curioso sucede cuando apretamos dos veces el mismo botón, lo que activará un super sprint, que si bien viene perfecto cuando necesitamos llegar cuanto antes, también nos deja un poco vendidos al llevar el arma a una mano. La recarga de esta última es mayor de lo habitual. Algo similar a la exploración han sufrido las rachas de bajas, mientras el equipo quería recuperar la sensación de riesgo que tenían los Modern Warfare originales, al estar a una baja de tu AC-130. Vuelve un sistema clásico en el que a partir de 8 bajas comienza el rock and roll, de helicópteros tripulados, aviones de bombardero, hasta terminar en el mítico Juggernaut con 15 bajas. Por poner un pero, nos pareció demasiado fácil conseguir rachas potentes a través del paquete sorpresa, ubicado en la cuarta eliminación, quizá reduciendo la estadística el combate sea más ajustado. Otro de los sellos inconfundibles de esta reinterpretación de Modern Warfare es la relevancia que se le ha dado al combate nocturno. Desde el minuto 1, tus gafas de visión nocturna son tu mejor compañero. Dentro del multijugador no podría ser menos, teniendo incluso su propia rotación dentro de los modos de juego. Todos los mapas tendrán su versión nocturna, lo que cambia por completo la forma de juego. Aquí nos encontramos un entorno reconocible por haber jugado de día, pero la cautela con la que nos movíamos cambiaba el enfoque. Si la visión nocturna es que es imposible combatir en entornos cerrados, y lo mismo ocurre cuando apuntamos. Por defecto, todas las armas incluirán puntero láser que se activa al mantener pulsado el gatillo. Esto, claro, es visible para todos los jugadores de la partida, por lo que hay una especie de tira y afloja por ver quién es el primero en revelar su posición. Muy gracioso todo. Las partidas nocturnas en extremo son una de las mejores experiencias que pueden tenerse en un shooter en los últimos años. La inmersión sin interfaz es total. Parece cualquier vídeo que puedes encontrar en internet sobre actuaciones reales bajo las mismas circunstancias. Ha sido todo un acierto darle tanta relevancia a esta parte del combate, sobre todo en pos de aportar variedad al cabo de las horas. La forma en la que el calibre del armamento incide sobre las superficies es algo que merece la pena reseñar. Ahora las armas variarán la efectividad de su penetración dependiendo de su rango de poder. Un rifle de francotirador matará al instante si atraviesa una placa de metal, mientras que una pistola de 9 milímetros no hará absolutamente nada. Este tipo de perfiles tendrán su repercusión a la hora de personalizarlas, puesto que algunas de ellas abren la posibilidad de cambiar su calibre. El cambio de Modern Warfare viene de la mano de la eliminación del minimapa en los modos 6 contra 6. Solo podremos tenerlo durante unos segundos si desbloqueamos la racha de bajas a la tercera eliminación, cual pedir un UAV en la cuarta. La navegabilidad por el mapa se transforma en una exploración basada en las señas visuales, cada sonido emitido a nuestro alrededor. También repercute en la relevancia de la boquilla tradicional frente al silenciador, transformado a su rol a uno más fiel a su concepto. Junto al clasicismo del combate cercano, existe otra vertiente que extiende el combate a dos equipos de 10 jugadores. Estos modos de juego cuentan con sus propios mapas, más amplios de lo normal, que cuentan con características especiales como el uso de vehículos de desplazamiento o la posibilidad de pedir un tanque controlado por el jugador. Pese a que cuesta pillarle el punto al estar atento a otras vías diferentes de acción, lo cierto es que es una manera fantástica de oxigenar el contenido básico. Funciona de lujo y sigue sintiéndose Call of Duty a pesar de los cambios. Infinity War nunca ha escondido sus preferencias sobre el futuro del multijugador entre plataformas. Haber introducido crossplay entre Xbox One, PS4 y PC ha sido un esfuerzo de años, negociaciones duras y alguna que otra can además. Hoy se vuelven a reafirmar en su compromiso por unificar a todos los jugadores, así que jugadores de Xbox One y PS4 podrán jugar entre ellos sin absurdas limitaciones de otra época. Por lo que pudimos saber a través de Paul Hale, PC Product Manager, los jugadores tendrán una lista de amigos integradas en el menú multijugador que permitirá invitar sin necesidad de utilizar el sistema interno de cada plataforma. Pese a que no entró en detalles, nosotros pudimos ver algo relacionado con una cuenta Activision. Quizá ese sea el nexo que haga posible que todos puedan jugar. Esta unificación también se traslada a otros aspectos del juego, como la progresión. El equipo ha querido que todo el progreso que hagamos esté unificado en un mismo operador, ya sea campaña, multijugador u operaciones especiales. Todo lo que hagamos tendrá efecto en la oferta Modern Warfare. Por ejemplo, jugar la campaña no va a hacer que pierdas tiempo que podrías invertir en el multijugador porque vas a recibir recompensas que llevarás a ese modo y viceversa. Recompensas que se trasladan a la armería, el lugar donde dar lugar a todo tipo de creaciones armamentísticas. El equipo ha querido que el arma sea un personaje más. Para ello gozaremos de la mayor gama de accesorios jamás vista hasta la fecha en Call of Duty. Cargadores, boquillas, culatas, gatillos… Las posibilidades son amplias. Parece que en esta entrega se penaliza más respecto a sus antecesoras, por lo que hay que buscar el equilibrio entre ganancia y pérdida dentro de los 5 accesorios máximos que podemos acoplar a la vez, incluido el perk específico. Es difícil trasladar en un vídeo las sensaciones que sentimos al jugarlo. Por más que pueda parecer lo mismo de siempre, lo cierto es que el salto es mucho mayor que en otras entregas. Como decíamos al principio, estamos encantados con lo que hemos probado. Queremos seguir dándole y gozando del que apunta a ser un terreno competitivo a tener en cuenta. Por vuestra parte podéis probar un anticipo de lo que viene a través de su beta pública el próximo 12 de septiembre. Así que presenten armas y fuego.